Les platico que la banda de música de la escuela donde va mi hijo acaba de ganar primer lugar a nivel nacional. No solamente eso que ganaron, pero obtuvieron la mejor calificación que se le ha dado a una banda de música en la historia. Ahora, ¿ustedes creen que eso sucedió por accidente? Ese día andaban de buenas los jueces. Estaba el día perfecto, el clima, todo que parece como que todo se añadió para que obtuvieron esa calificación. No, se toma tres horas de preparación diaria. Llueve, truene o relampaguee esa banda de música tres horas diarias. Si cambia la hora y se pone más oscuro, no importa lo que sea, todos los días, todos los días entrenan, se preparan tres horas diarias. Es más, los jovencitos que están en la banda de música dejan de hacer cosas con amigos porque tienen que prepararse. Y sabes que hay un gran líder que está llevando la dirección, que está inspirándolos a dar lo mejor de ellos. Porque eso es lo que se toma para poder saborear el triunfo. Sabes, no existe victoria sin un plan. No existe el triunfo sin una estrategia. No existe un negocio exitoso sin un business plan. Termina siendo una tiendita, un negocito, un changarrito, un lo que sea. El dinero no rinde sin un presupuesto. Nadie se jubila con dignidad porque le tocó suerte. Nadie termina en paz financiera accidentalmente. No existe nadie gana por accidente. Es más, la tendencia del ser humano es hacia el desorden. No importa lo ordenado que tú seas. Si tú, en el momento que dejas de ser ordenado, dejas de ser intencional, que se toma un esfuerzo, que se toma un sacrificio. Y hay una constante tensión de decir, voy a ser ordenado porque ya viví sin desorden y no me gusta. Pero el hombre más ordenado nada más suelta un poquito esa tensión, suelta un poquito esa decisión. Y su vida se empieza a despedazar. ¿En serio? Cuando ves a veces una familia unida, bonita, entras a su casa y vamos a decir que limpiaron la casa porque iban a tener visita. Tal vez un día antes la casa no se veía igual. Pero la razón por la cual hay una familia hermosa, unida, bonita, que te reciben, te atienden, etc. Es porque hay alguien ahí siendo intencional en tener una bonita familia. No sucede por accidente. No es porque es buena gente. No. Hay un principio de la física que se llama entropía. Es el segundo principio de la termodinámica. Y no quiero sonar como que sé mucho porque no sé. Pero sonó bonito decir eso, ¿a poco no? Así como que dicen, oh, wow, el machete sabe. No, lo busqué y se las quería leer. Pero sé lo que significa ese término. Y básicamente en un sistema aislado tiende al desorden. Un sistema aislado tiende al desorden. Tú puedes limpiar una casa, dejarla súper limpia. Echarle fabuloso, echarle alcohol, desinfectarla, cerrar las puertas, las ventanas y decir, las voy a sellar con silicón para que no se meta una gota. De humedad, de tierra, de nada. Mira, olvídate de un año. Un mes. Deja la casa en paz y vuelve. Abre esa casa para que veas lo que sucedió con una casa súper limpia. En la que nadie estaba viviendo. Va a estar polvorienta. Va a tener olores raros. Vas a empezar a ver tal vez humedad en algún lugar. Algo. Mira, hasta hierba puede estar creciendo. En serio. Adentro de la casa. Puede haber una ventana quebrada tal vez. Si tú no eres intencional. Con tu vida financiera. Es desorden. Es lo que te quiero decir. Que no solamente. Que no creas que eres tú la persona. Que no puedo. Cuando tú ves. Ah, es que ellos sí pueden. Es que ellos. Ellos tienen fuerza de voluntad. No es. Mira. Es de una decisión. Como esa banda de música. Esa historia. Nadie gana un campeonato. Por accidente. El ejemplo que te puse ahorita de la entropía con la casa. Es lo mismo con las finanzas. Tienes que estar al pendiente. ¿Sabes qué es lo bonito de que ya que tomas una decisión con esto de las finanzas? Que ya que arrancas. Se vuelve casi automático. El presupuesto. El ahorro. Esto. El otro. Ya se vuelve parte de tu vida. Entonces. Quería platicar esto para que veas que. Toda persona. Todo sistema. Tiende a. A el desorden. No es solamente. No eres tú. Pero. Si tomas una decisión de. Aprenderle a esto. De seguir tus principios. Se va a tomar un poquito de esfuerzo al principio. Sí. Tienes que ser intencional. Sí. Tienes que. Subirte a ese caballo. Y tomar las riendas. Alguien. Tiene que ser el adulto. En la casa. Que disciplina a los niños. Porque uno de los dos. En su matrimonio. Le cuesta más. Pero uno de ustedes. Va a tener que ser el adulto. Va a tener que ser la persona intencional y sabia. Para saber ir con su esposo. Con su esposa. Y decir. Se acabó. La filosofía. Me atropía. No sé qué dijo Andrés. Pero dijo que había algo que tiende al desorden. Se acabó eso aquí en la casa. Vamos a sentarnos. Mi amor. Vamos a platicar. Vamos a aprenderle a esto. Vamos a cambiarnos. Vamos a ser intencionales. Vamos a saborear el triunfo. Vamos a vivir en paz financiera. Estoy cansado de sentir en mi boca el sabor a fracaso. A estar quebrado. A pobreza. Se acabó. Porque los macheteros no vivimos en nuestra vida financiera por accidente. Somos intencionales. 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 Gracias.